Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. ¿Sabías el caso de Katie Stabalfield, la joven que recibió un trasplante de rostro después de un trágico intento de desvivirse? Katie tenía solo 18 años cuando, en un momento de desesperación, usó un arma de fuego para intentar su cometido. Aunque los médicos lograron salvar su vida, su rostro quedó completamente desfigurado. Lo que siguió fue una historia increíble de supervivencia, ciencia y esperanza. Después del accidente, Katie pasó por un largo y doloroso proceso de recuperación. Fue trasladada a la clínica Cleveland, Ohio, un centro pionero en trasplantes de rostro. Ahí, los médicos decidieron que ella era una buena candidata para el procedimiento debido a su edad y al tipo de heridas que había sufrido. Pero no fue fácil. Antes de llegar al trasplante, Katie tuvo que someterse a 22 cirugías reconstructivas, algunas de las cuales involucraron tecnología de impresión 3D para reconstruir su mandíbula. Finalmente, en mayo de 2017, cuando tenía 21 años, se llevó a cabo la cirugía de trasplante de rostro. Duró 31 horas y fue un esfuerzo monumental de un equipo médico altamente especializado. El rostro que le fue trasplantado provenía de Adria Schneider, una mujer de 31 años que había muerto por una sobredosis. Su abuela fue quien tomó la difícil decisión de donar el rostro de Adria para darle una nueva oportunidad a Katie. Este no fue un simple trasplante parcial. Los médicos decidieron usar más tejido de la donante para mejorar la compatibilidad y los resultados. Aunque la cirugía fue un éxito, el camino de recuperación de Katie aún no ha terminado. Desde entonces, ha pasado por varias operaciones adicionales y tendrá que tomar medicamentos de por vida para evitar el rechazo del trasplante. La historia de Katie es tan impactante que fue documentada por National Geographic, que le dio seguimiento durante todo el proceso. Apareció en la portada de septiembre y su historia fue contada en un documental disponible en internet. La cirugía fue financiada por el Instituto de Medicina Regenerativa de las Fuerzas Armadas, que está interesado en mejorar los tratamientos para soldados heridos en combate. Katie ahora tiene un nuevo rostro y una nueva misión en la vida. Aunque aún enfrenta desafíos, como dificultades para hablar, debido al daño en su boca, está decidida a continuar con su vida. Quiere ir a la universidad y, lo más importante, quiere usar su experiencia para ayudar a otros, especialmente a los adolescentes, a entender el valor de la vida y la importancia de buscar ayuda en momentos de crisis. Su historia es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Como dijo su cirujano, Brian Gastman, este fue la máxima segunda oportunidad para Katie. Su valentía y determinación son un ejemplo de cómo una persona puede enfrentar la adversidad y salir adelante, inspirando a otros en el proceso. ¿Sabías que una adicción aparentemente inofensiva a una bebida tan común como la Coca-Cola podría ser mortal? Este fue el caso de Natasha Harris, una mujer de 30 años de Nueva Zelanda, cuya vida se apagó inesperadamente en 2010. Pero, ¿qué llevó a esta joven madre de 8 hijos a perder la vida tan prematuramente? Natasha no bebía Coca-Cola de manera moderada, ni mucho menos. Era adicta a esta bebida, consumiendo entre 6 y 10 litros al día, una cantidad asombrosa que contiene el doble del límite recomendado de cafeína y 11 veces más azúcar de lo aconsejable. Para Harris, la Coca-Cola no era solo una bebida, era una necesidad diaria, una obsesión que la acompañaba de la mañana a la noche. Su familia incluso relató que, cuando no tenía Coca-Cola a mano, Natasha sufría síntomas de abstinencia, como si se tratara de una droga. Esta ingesta masiva de Coca-Cola tuvo un precio altísimo. Harris perdió todos sus dientes, una señal de que, su cuerpo ya estaba sufriendo las consecuencias de su adicción. Pero lo peor estaba por venir, un día. Su corazón simplemente no pudo más y sufrió un paro cardíaco fatal. El forense que investigó su muerte, no tuvo dudas, el consumo excesivo de Coca-Cola fue un factor sustancial que contribuyó a su fallecimiento. Aunque la compañía negó cualquier responsabilidad directa, argumentando que, no se podía probar que, su producto había causado la muerte, el forense fue claro, si Natasha no hubiera bebido esas enormes cantidades de gaseosa. Probablemente no habría muerto cuando ni como lo hizo. La muerte de Natasha Harris nos obliga a reflexionar sobre los peligros ocultos de lo que consumimos. Las bebidas azucaradas, como la Coca-Cola, no solo pueden provocar problemas evidentes como la obesidad, sino que también están relacionadas con el aumento de la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón. Las investigaciones han demostrado que, quienes consumen altas cantidades de azúcar y edulcorantes como la glucosa y la fructosa, no solo tienen más probabilidades de tener una dieta menos saludable, sino que también enfrentan un riesgo mayor de hipertensión. Una condición que puede dañar el corazón sin mostrar síntomas evidentes. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto somos conscientes de los riesgos que corremos cada vez que abrimos una lata de nuestra bebida favorita? ¿Has oído hablar del primer hombre cyborg que no viene de una película de ciencia ficción, sino de la vida real? Te presento a Brian Stanley, un ingeniero del sur de California que ha llevado el concepto de prótesis a un nivel completamente nuevo, convirtiéndose en un auténtico término éter de la vida cotidiana. La historia de Brian comenzó cuando a los 6 años le diagnosticaron retinoblestoma, un tipo de cáncer que afecta la retina. Para salvar su vida, los médicos tuvieron que extirparle el ojo izquierdo. Desde entonces, Brian ha llevado un ojo protésico, pero no se conformó con una prótesis común y corriente. Con el tiempo, su mente creativa e ingeniera lo llevó a una idea asombrosa, convertir su cabeza en una linterna, literalmente. Así nació su ojo cibernético, una prótesis de titanio equipada con una luz L de increíblemente potente. ¿Y qué tan potente? Bueno, Brian demostró en un video de TikTok que su ojo puede iluminar una habitación entera, convirtiéndose en la herramienta definitiva de manos libres. Sí, lo leíste bien. Esta prótesis no solo es funcional, sino que también es futurista. Lo más fascinante es cómo funciona esta increíble creación. Con una simple aproximación de la mano a su cara, la luz LED se enciende o apaga gracias a un sensor de proximidad integrado. Y por si fuera poco, la luz solo ilumina la zona exacta hacia donde Brian apunta con su cabeza protegiendo su otro ojo gracias a la estructura natural de su rostro. No le molesta en absoluto, permitiéndole iluminar un pasillo, un baño o cualquier lugar que necesite con una precisión asombrosa. Además, este ojo cibernético tiene una autonomía de 20 horas y está diseñado para ser seguro, aunque Brian promete que aún no ha alcanzado su máxima potencia. De hecho, ya ha experimentado con diferentes colores de luz y formas de pupilas, añadiendo un toque extra de creatividad a su invención. Durante Halloween, por ejemplo, se lució con una prótesis que tenía la famosa calabaza de noche de brujas, demostrando que su invento también puede ser divertido. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viendo el futuro de las prótesis o solo hemos arañado la superficie de lo que se puede lograr cuando la ciencia y la creatividad se unen? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los monjes Shaolin someten su cuerpo y mente a un entrenamiento tan riguroso y desafiante? Lo que buscan va mucho más allá de la simple fuerza física. Es una verdadera disciplina que conecta cuerpo, mente y espíritu. El entrenamiento de los monjes Shaolin es legendario por su intensidad. Estos monjes no solo se dedican a las artes marciales, sino que también pasan largas horas meditando, entrenando su mente para alcanzar un estado de calma y concentración inquebrantables. La razón detrás de este duro entrenamiento radica en su filosofía de vida, que se basa en la búsqueda del equilibrio perfecto entre lo físico y lo espiritual. Desde una edad temprana, los monjes Shaolin son entrenados para superar los límites del cuerpo humano, a través de ejercicios extremadamente exigentes como golpear repetidamente objetos duros con sus manos, realizar acrobacias complejas y soportar condiciones extremas, fortalecen sus cuerpos hasta niveles casi sobrehumanos. Este entrenamiento no solo mejora su resistencia y agilidad, sino que también les permite desarrollar una increíble capacidad de autocontrol. Pero, ¿qué buscan obtener con todo esto? Los monjes Shaolin creen que, al someterse a este entrenamiento extremo, están refinando su chi, la energía vital que, según la tradición china, fluye a través de todos los seres vivos. A través de la disciplina y el control absoluto de sus cuerpos y mentes, los monjes aspiran a alcanzar un estado de iluminación y armonía con el universo. En otras palabras, su entrenamiento no es solo para convertirse en maestros de las artes marciales, sino también en maestros de sí mismos. Además, este riguroso régimen les permite proteger su monasterio y preservar su cultura, que ha sido transmitida de generación en generación durante más de 1500 años. En esencia, el entrenamiento de los monjes Shaolin es un camino hacia la perfección física y espiritual, donde la mente y el cuerpo se fortalecen mutuamente. Entonces, la próxima vez que veas a un monje Shaolin realizando una hazaña impresionante, pregúntate, ¿qué papel juega la disciplina en nuestras vidas cotidianas y qué podríamos lograr si lleváramos nuestra mente y cuerpo al límite? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un día, mientras buscas algo tan simple como un martillo perdido? ¿Te encuentras con un tesoro escondido desde hace siglos? Eso fue exactamente lo que le sucedió a Peter Watling y su amigo Eric Closs en la tranquila aldea de Oxnay, en Inglaterra, en noviembre de 1992. Peter había perdido su martillo en sus tierras arrendadas y pidió ayuda a su amigo Eric, un jardinero jubilado con un detector de metales. Lo que comenzó como una búsqueda de un simple martillo, se convirtió en un descubrimiento que cambiaría la historia arqueológica de Gran Bretaña. Al poco tiempo de empezar, Eric y Peter comenzaron a encontrar monedas de oro y objetos valiosos. Era evidente que habían encontrado algo mucho más importante que un simple martillo. Conscientes de la magnitud de su hallazgo, notificaron de inmediato a las autoridades locals. Al día siguiente, un equipo de arqueólogos llegó al sitio y comenzó una excavación de emergencia. Lo que descubrieron fue asombroso, un cofre de madera que contenía uno de los mayores tesoros de la Bretaña romana jamás encontrados, ahora conocido como el tesoro de Oxne. Este tesoro incluía 560 y 9 monedas de oro, más de 14,000 monedas de plata y otros objetos valiosos, como cubertería, joyas y recipientes de plata. Muchas piezas llevaban inscripciones que sugerían que el tesoro perteneció a una familia cristiana de la época romana. Entre los hallazgos más destacados, había un exquisito brazalete de oro con la inscripción Úsalo con alegría, señora Juliana, un recordatorio tendible de los antiguos propietarios. El descubrimiento no solo fue valioso en términos históricos, sino también monetariamente. El tesoro fue valorado en 1,75 millones de libras y, gracias a la honestidad de Peter y Eric, el hallazgo fue compartido equitativamente entre ellos y el Consejo del Condado. Su integridad no solo les trajo reconocimiento, sino que también cambió la percepción de los detectores de metales, quienes pasaron de ser vistos como saqueadores a ser considerados valiosos aliados de los arqueólogos. ¿Quién hubiera imaginado que la búsqueda de un simple martillo podría desenterrar un tesoro tan increíble? Y, más importante aún, cuántos otros secretos del pasado aún podrían estar esperando bajo nuestros pies. ¿Listos para ser descubiertos por personas comunes en su día a día? ¿Sabías que existen abejas que no solo se alimentan de néctar? Imagina una abeja que, en lugar de revolotear entre flores coloridas, se siente atraída por el hedor de la carne en descomposición, aunque suena como algo sacado de una película de terror. Las abejas buitres son muy reales. Estas fascinantes criaturas, pertenecientes al género trigona, desafían todo lo que sabemos sobre las abejas. Se encuentran principalmente en los trópicos de América del Sur, en lugares como Brasil y Costa Rica, y han desarrollado un gusto por la carne que las hace únicas en su tipo. A diferencia de sus parientes que recolectan néctar, las abejas buitres buscan cadáveres de animales como lagartijas, aves o incluso mamíferos pequeños. Usando sus poderosas mandíbulas, cortan pequeños trozos de carne y los llevan de vuelta a la colmena. Pero, ¿qué hacen con la carne una vez que la han recolectado? Aquí es donde la biología de estas abejas se vuelve aún más intrigante. Dentro de la colmena, las abejas obreras almacenan la carne en estructuras especiales, en lugar de simplemente descomponer la carne. Las abejas buitres dependen de bacterias especializadas que ayudan a fermentar los tejidos. Este proceso transforma la carne en una sustancia más fácil de digerir, que luego es utilizada para alimentar a las larvas en crecimiento. Estas bacterias no solo permiten que las abejas digieran la carne, sino que también crean una simbiosis única entre el insecto y los microorganismos. Lo más sorprendente es que, aunque estas abejas se alimentan de carne, siguen produciendo una sustancia parecida a la miel. Sin embargo, no te dejes engañar, esta miel es muy diferente a la que estamos acostumbrados, debido a su dieta carnívora. La miel de las abejas buitres tiene un sabor y olor que muchos describen como ácido, terroso y un poco rancio. Algunos incluso han comparado su sabor con el queso fermentado o el sudor. No es exactamente algo que querrías untar en tu tostada por la mañana. Esta miel inusual también refleja el ambiente en el que viven estas abejas. Al igual que en la fermentación del queso o la carne, las bacterias juegan un papel crucial en el sabor final. Es un sabor adquirido, sin duda, y probablemente solo los más valientes o curiosos estarían dispuestos a probarlo. Así que, si alguna vez te encuentras en las selvas tropicales de América del Sur y ves una abeja buitre, recuerda que estás observando uno de los ejemplos más singulares de adaptación en el reino animal. ¿Quién hubiera pensado que la evolución podría llevar a una abeja a convertirse en carnívora? ¿Y te atreverías a degustar su extraña miel? ¿Te atreverías a poner tu valentía a prueba de la manera más extrema? En el corazón de la selva amazónica, los Ateren Mawé, una comunidad indígena de Brasil, tienen un ritual de iniciación que desafía la resistencia física y mental de los jóvenes de la tribu. Este rito de paso, conocido como la prueba del guante de hormigas, es una tradición destinada a transformar a los niños en guerreros valientes. El ritual comienza cuando los jóvenes, generalmente de 12 o 13 años, se preparan para demostrar su coraje. El proceso inicia con la recolección de hormigas conocidas como para poner a clavata, comúnmente llamadas hormigas bala. Estas hormigas tienen una de las picaduras más dolorosas del mundo, con perebral dolor de ser disparado, de ahí su nombre. Una vez recolectadas, las hormigas son sumergidas en una mezcla especial que las adormece temporalmente. Luego, se teje un par de guantes con hojas, en cuyo interior se colocan cuidadosamente las hormigas, con las mandíbulas apuntando hacia adentro. Cuando las hormigas se despiertan, están listas para atacar. El joven, que participa en el ritual, debe introducir sus manos en estos guantes y mantenerlas ahí durante al menos 10 minutos. Durante este tiempo, las hormigas descargan una serie de picaduras que envían oleadas de dolor a través del cuerpo del iniciado. Sin embargo, la prueba no es solo de resistencia física, también es una prueba de autocontrol. El joven debe soportar el dolor sin mostrar signos de debilidad, sin llorar o gritar, demostrando así su capacidad para soportar el sufrimiento y su preparación para enfrentar los desafíos de la vida adulta. Las consecuencias de esta experiencia son intensas. El dolor puede durar hasta 24 horas, acompañado de hinchazón, parálisis temporal y espasmos musculares. Pero para los Ateren Mawé, el sacrificio vale la pena. Superar la prueba del guante de hormigas no solo significa convertirse en un guerrero, sino que también es una fuente de orgullo personal y de respeto dentro de la comunidad. Lo más asombroso es que esta no es una prueba única. Los jóvenes deben repetir el ritu al varias veces a lo largo de su vida para consolidar su estatus. Este ritual de iniciación es una poderosa expresión de la cultura y las creencias de los Ateren Mawé. ¿Qué ven en el dolor? Una forma de forjar el carácter y la fortaleza. Este rito ancestral nos invita a reflexionar sobre los diferentes caminos que cada cultura traza para el paso a la adultez, mientras que en muchos lugares del mundo la transición es simbólica o social para los Ateren Mawé es una prueba literal de fuego. Un verdadero enfrentamiento con el dolor que moldea el espíritu. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir para demostrar tu valor? ¿Puedes imaginar una serpiente con una cola que se parece a una araña? En los desiertos de Irán y algunas regiones de Medio Oriente, existe una criatura que parece sacada de un libro de fantasía. La serpiente de cola de araña, o pseudocerastes surarachnoides. Esta serpiente ha desarrollado una de las formas más ingeniosas de cazar a sus presas, utilizando su cola como señuelo para atraer a sus víctimas. La serpiente de cola de araña es una especie de víbora que mide entre 60 y 70 centímetros de largo. A primera vista, parece una víbora común. Pero un vistazo más de cerca, revela su característica más distintiva, el extremo de su cola está modificado para parecerse a una araña peluda, con segmentos que se mueven de manera muy convincente. Este camuflaje tan peculiar es utilizado por la serpiente de una manera fascinante. La serpiente se oculta entre las rocas o la arena, dejando solo la punta de su cola visible. Luego, comienza a moverla de una manera que imita los movimientos de una araña, atrayendo aves insectívoras, lagartos u otros animales pequeños que buscan una fácil comida. Cuando la presa se acerca lo suficiente, pensando que va a atrapar a una araña, la serpiente se lanza con rapidez para capturarla, mostrando que la verdadera amenaza estaba oculta. Este comportamiento se conoce como caudalurin o señuelo caudal y es un ejemplo no tep de mimetismo y evolución. La adaptación de la cola para imitar a una araña es tan detallada que, en algunos casos, incluso los humanos han sido engañados al verla a simple vista. Este mimetismo permite a la serpiente aumentar sus oportunidades de cazar con éxito en su árido y difícil entorno. Además de su cola inusual, las pseudocerastes surarachnoides tiene otro aspecto que la hace temible, es venenosa. Su veneno no es tan potente como el de otras víboras, pero es suficiente para inmovilizar rápidamente a sus presas, lo que, junto con su táctica de caza, la convierte en un depredador altamente efectivo. El descubrimiento de la serpiente de cola de araña es relativamente reciente, con su existencia documentada formalmente en 2006. Desde entonces, ha capturado la imaginación de biólogos y aficionados por igual. Fascinados por cómo la evolución ha creado una criatura tan singular y especializada. Esta serpiente es un recordatorio de cómo la naturaleza está llena de estrategias asombrosas para la supervivencia y la caza, desde su camuflaje hasta su técnica de caza. La serpiente de cola de araña nos muestra que el mundo natural aún tiene muchos secretos por descubrir. ¿Quién hubiera pensado que una serpiente podría usar el disfraz de una araña para cazar? ¿Sabías que los armadilos tienen una de las formas de reproducción más curiosas del reino animal? Estos pequeños mamíferos acorazados, conocidos por su capacidad para enrollarse en una bola protectora. También tienen un ciclo reproductivo que es tan único como su apariencia. Primero, hablemos de la especie más conocida, el armadillo de nueve bandas de Asipus novemsinctus, que se encuentra en América del Norte y del Sur. Lo interesante de esta especie es su capacidad para retrasar la implantación del embrión. Esto significa que, después de que el óvulo es fertilizado, puede permanecer en estado latente en el útero de la hembra durante varios meses antes de que comience a desarrollarse. Este fenómeno, conocido como implantación diferida, permite a la madre sincronizar el nacimiento de sus crías con las condiciones ambientales más favorables, como la llegada de la primavera cuando hay más alimento disponible. Otra curiosidad fascinante es que, el armadillo de nueve bandas da a luz a camadas de cuatro crías genéticamente idénticas, todas del mismo sexo. Este fenómeno ocurre porque un solo óvulo fertilizado se divide en cuatro embriones separados, lo que resulta en cuatrillizos monocigóticos. Este es un caso único en los mamíferos, ya que, en la mayoría de las especies, los múltiples nacimientos provienen de la fertilización de varios óvulos. En el caso del armadillo, todos los descendientes de una camada comparten el mismo ad. El periodo de gestación de los armadillos suele durar entre 120 y 150 días, dependiendo de la especie. Una vez que nacen, las crías son muy pequeñas y dependen completamente de su madre. Aunque al nacer su armadura es suave, con el tiempo se endurece, brindándoles la protección que caracteriza a estos animales. Después del nacimiento, las crías permanecen con su madre durante algunos meses, aprendiendo a alimentarse y a excavar antes de independizarse. Los armadillos son criaturas solitarias y una vez que los jóvenes alcanzan la madurez, comienzan a llevar una vida solitaria, buscando su propio territorio. El ciclo reproductivo de los armadillos es un recordatorio de cómo la naturaleza encuentra maneras únicas de asegurar la supervivencia de las especies, desde su capacidad para retrasar la gestación hasta su peculiar forma de dar a luz cuatrillizos idénticos. Estos pequeños mamíferos nos muestran que, en la naturaleza, no hay una sola manera de traer nuevas vidas al mundo. Entonces, la próxima vez que veas a un armadillo cruzando un camino o explorando su entorno, recuerda que detrás de su armadura. Hay una historia fascinante de adaptación y reproducción que lo convierte en uno de los animales más intrigantes de la Tierra. ¿Qué otros secretos ocultos crees que podríamos descubrir en la vida de los armadillos? ¿Alguna vez has pensado en lo difícil que debe ser navegar en la oscuridad de la noche, especialmente en mar abierto? Para los marineros, la visibilidad limitada puede convertir cualquier travesía en un desafío. Aquí es donde entran en juego las luces de navegación, una herramienta esencial que permite a los barcos no solo ser visibles, sino también comunicarse entre sí a través de un lenguaje de luces codificado. Las luces de navegación de los barcos están diseñadas para indicar la posición y el rumbo de la embarcación, lo que ayuda a evitar colisiones en la oscuridad. Cada lado del barco tiene una luz específica que permite a otros navegantes identificar su dirección y saber cómo maniobrar de manera segura. Conocer los nombres y ubicaciones de estas luces es vital para cualquier marinero. Las luces principales son las siguientes. 1. Luz de vavor izquierda. Esta luz es de color rojo y está situada en el lado izquierdo vavor del barco. Si ves una luz roja mientras navegas, eso indica que estás viendo el lado izquierdo de la embarcación. Esto significa que el otro barco tiene preferencia de paso y tú debes maniobrar para evitar una colisión. 2. Luz de estribor derecha. Esta luz es de color verde y está ubicada en el lado derecho estribor del barco. Si observas una luz verde, estás viendo el lado derecho de la embarcación. En este caso eres tú quien tiene el derecho de paso y el otro barco debería maniobrar para evitarte. 3. Luz de proa frontal. Es una luz blanca que se encuentra en la parte delantera del barco. Si ves una luz blanca directamente, significa que estás viendo la proa parte delantera del barco y dependiendo de la situación. Ambos barcos deben estar atentos para evitar una colisión. 4. Luz de popa trasera. Esta también es blanca pero se coloca en la parte trasera del barco. Si solo ves esta luz, el barco se está alejando de ti. Entender estas luces y lo que representan es crucial, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. Saber si te estás acercando a un barco desde su bávoro estribor te permite tomar decisiones rápidas y seguras para evitar un accidente. Además de las luces de navegación, existen también luces específicas que indican el tipo de barco y su estado operativo, como las luces de anclaje, que son blancas y visibles desde todos los ángulos, o las luces de remolque, entre otras. La importancia de estas luces no puede subestimarse. En el mar, donde no existen carreteras o señales de tránsito como en tierra, estas luces son el equivalente a un lenguaje universal que todos los navegantes deben conocer y respetar. No solo ayudan a identificar la dirección en la que viaja un barco, sino que también indican que maniobra debe realizar cada capitán para evitar choques. Así que, si alguna vez te encuentras en un barco navegando en la oscuridad de la noche, recuerda que esas pequeñas luces no son solo una cuestión de estética. Son herramientas vitales para la seguridad en el mar. ¿Qué harías tú si vieras una luz roja en el horizonte mientras navegas bajo las estrellas? Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado, si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.